MURAL COMUNITARIO Es una elaboración de un mural en el que enseñamos hacia todo Chiapas lo que es la cultura, el soque. Se trata de dos niños que están jugando tejo pero con trajes tradicionales. Yo me sentí feliz, contenta porque aparte de la convivencia con los niños que venían, me sentí orgullosa porque cuando veo el mural desde lejos cuando vengo de la escuela digo que yo participé de eso y me siento feliz. Lo bonito es que se genera una convivencia, una convivencia entre vecinos, una convivencia entre niños, como verás por ejemplo en el mural, los niños juegan. Este es solo el primero de cuatro murales que piensan elaborar en conjunto en este tradicional barrio de la ciudad. Con imágenes de Jesús Maza, Alejandro Arosco Ardines. ¡Gracias!